Un día más, burrando, aquí con mis compañeros. Voy a preguntar si puedo tener una fregona. Lo de la escoba. Lo de la escoba es increíble. ¡Epa! Que te limpie un poco la cara. Ahí se vino. Se confirmó que hay cena. Alberto Chicote, Pino Prestanizzi, Óscar de la capital, pimienta negra recién molida. Qué chulada, papá. ¿Qué pasa? ¿Son tacos? Ahora ya me puedo mover. Buenas. Buenas tardes, compañeros. Escuenta. Ibai. Dime, ¿qué pasa? Tú me la echas. Ah. Ahora vente conmigo, a salir en la esquina izquierda. Vale, vale. Perfecto. Levanta un poco los pies, por favor. ¿Puedes levantar un poquito los pies, por favor, compañero? ¿Puedes levantar un poquito los pies, por favor? Si podéis apartaros un poco, que voy con la fregona, porfa. Gracias. Hola, disculpa. Si apartas, que está esto… Tengo que pasar por aquí el tema. ¿No? Vale, lo paso igual, ¿vale? ¡Oh! Oye, señor X. Eh… A tu izquierda. ¿Por qué no habla el resto? No pueden. Yo creo que están exhaustos de verte con un asco. No podéis hablar ninguno. ¿Lo queréis? Id contra las reglas. Va, ¿qué más dará? Si no está el jefe, joder. Nos podemos unir. Somos fuertes, tenemos armas, somos muchos. Pensadlo. ¿Quién nos lo impide? Pensadlo. ¡Uf! ¡Uf! ¿Sí? Me voy a matar. ¿Cómo? Es el día de los inocentes de Estados Unidos. Es el April's full day. Era… Por hacer un esto, ¿eh? Era una pequeña broma mientras esperábamos. ¿Eh? ¿Mientras? ¿Qué pasa? ¿Eres Ibai? Sí, ¿y tú? Yo soy. Ah, hombre de mierda, ¿no? ¿Cómo que querías montar una rebelión? ¿Qué le has dicho? Que no, no, que era en el… ¡Ey! ¡Me metas en un lío! ¡Ah! Ah, por una pequeña broma. ¿Cómo voy a montar una rebelión con una fregona? Tú no quieres hacer, ¿no? En plan una rebelión, tú no quieres, ¿no? Eh, no lo voy a decir. Ah, vale. No, no lo voy a decir. Barré, pelotudo. Dale, hace algo. Hijo de la gran puta. Ibai, ahora se van a matar mucho. ¿Qué? ¿Ves las botellas esas? Sí. Se las van a tirar de la cabeza. Me cago en mi puta madre. Empiezas en fregona. Sí. Vas a tener que pasar la fregona, vamos, como nunca. All the best. Give me Mop. Can I have the Mop? I'm working. Respect. My salary is shit, so please, respect. Respect. ¿Ok? So, this is first. I pay you with love. Las luces se apagarán en dos minutos. Por favor, regresen a sus lugares de descanso. Modo espectador. What? Shadowne, aquí está Shadowne. Aquí tiene que estar Sprint. Silithur, Silithur. Shadowne. No te mates a ti mismo tampoco. No te mates a ti mismo tampoco. Creo que están peleando allá. ¿Se están peleando allá? ¡Mira qué pedazo de comuna! ¡Qué barbaridad! Aquí. ¿Este es Skype? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué él la mata al Ridge? Contexto. Eh, 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 eh. One Leaf, lo he pillado en la cámara. He pensado de daño. Sprint. Son los Macarras. Son los putos Macarras. ¡Encontramos a Dream! ¡Encontramos a Dream! ¡Para por el mejor! ¡Exprimaza, hijo de la gran puta! ¡Por Argentina! ¡Para por él, hijo de la gran puta! ¡In todos! ¡Comando hispanohablante! No sé. ¿Has aprendido a hablar español? Habla en español ya o te mato. No me mates. Castellano, más palabras. No me mates. ¡Elricio, machista! ¡Elricio, machista! ¡Elricio, machista! ¡Elricio, machista! ¿Ok? ¿Más? ¿Vale? ¿Ok? No me mates. ¡Es un puto loco! ¡Es un puto dictador! Se ha vuelto loco. Mejores amigos. If we do AOE and we all can hit, all we can hit. ¡Ricardo is coming! ¡You are dead! ¡Están a la esquina, gilipollas! ¡Chocas ha muerto! La gente fue… ¡Caray! Fue el equipo de chocantilaba por la izquierda. ¡Asesino! ¡Os va a insultar mucho! ¡Se va a follar a todas vuestras madres! ¡No sabéis lo que has hecho! ¡El puto gallego ha perdido la cabeza! ¡Muchas gente por acá! ¡Suelas, salas, salas, salas! ¡Disastre ha muerto! ¡No venganza! ¡Están matando a todos los loleros! ¡Quieren que la sala huela bien! ¡Lo entiendo! Ahora sacaré la fregona. ¿Eh? ¡Aporto, Dream! ¡Aporto, Dream! ¡Se está pegando! Help. Help. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ricardo is fucking crazy! Van a matar. Hostias, aquí no tengo salida. No tengo salida aquí. ¡Me cago en tus muertos! ¡Noooooo! ¡Que negro! ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Gren puerto! ¡Suuuuuuu! Ta, 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 ta. Hoy es noche de fiesta, noche de carnaval. La gente baila, que viene y que se va. Hoy es noche de fiesta, noche de carnaval. La gente que viene, la gente que se va. Ah, qué broma, qué broma. Gref, hombre. GG, GG, Gref, bien jugado. Oye, has durado hasta el tercer día, tú. Eh… ¡Me cago en su puta madre! ¡Han muerto a Tense! ¡Han matado a Tense! ¡Me cago en su puta madre, coño! Joder. Está todo hecho una puta mierda. ¡Traed otra fregona! ¡Este es lolero! ¡Traed la fregona especial! Aparta. Ostras, tío. Lo siento mucho, eh. Ese he sido yo. Me sabe mal, eh. ¡Gref, tío! ¡Qué tal ha hecho Gref, joder! ¡Qué tal ha hecho Gref, joder! ¡Hostia de guapia! ¡Shh! Eh… Sacadme un selfie rápido. Que yo seguí a Gref en el Fortnite. Rápido, una foto. ¿Tú te crees que me interesa una cámara de Jacky ahora? ¿Es feo sacarse una foto con un muerto? Vale, vale, vale. No, no. Sigo vivo, guardia. Edgar Álvaro, si te digo la siguiente prueba. No, va. Escúchame, que me está funcionando lo de ponerme la vela skin de abuelo, tío. No me reconocen y me dejan vivir. Vaya pedazo de noche, chaval. Ha caído el protagonista, tío. ¡Uaaaaaah! ¡No había ni empezado! ¡Me cago en su puta madre! Venga pasando cosas. Da igual, ya no va a haber nada. De nada, de nada. ¡Haná! ¡Nia! Capó, decime ¿en qué juego viene? No mate a nadie, no mate a nadie eso. Quiero así. Solamente mate a lo que nos rompe la pija con que le doy Nemo para el Rewind. Toma, toma esto. Para que el Ritz se limpie su conciencia, toma. Se lo voy a dejar al mensajero así, hermano. No está venido, que lo sepas. Hola, buenas tardes. Corre, corre, que ha sacado una pipa de atrás tuyo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Los tambores de la guerra. Tambores of the war. ¡Uuuh! ¡Recuerdos de Vietnam! Yo estoy en una puerta específica. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, guardia? ¿Por qué tú tienes una pistola y él tiene como un fusil? ¿Es porque él es mucho más rango que tú? ¿Sí? O sea, entre todos estos, y perdón por la palabra que voy a usar, tú eres el más... ¿Cómo decirlo? ¿Reemplazable? Como en plan... ¿Sí? En cambio, si él muere, sería una tragedia, supongo. ¿Y eso te hace sentir bien? Tipo, ser un... Un peón. ¡Cállate ya, pinche culero! Es que debo de estar paniqueado y escucho cosas raras, porque escucho a esta guardia con la voz de Ibai, que murió hace como dos días. Pero no, ¿no? ¡No! ¡Qué mal viaje! ¡Tsss! ¡Fumadón de porro! Bueno, pues yo me imagino que sea la última prueba del día, ¿no? O sea, cada día han sido dos. No creo que metan tres. Pues aquí se viene la matanza de Texas, chavales. Aquí se viene la matanza de Texas. 112 jugadores. Son muchos. Aquí hay que limpiar. Aquí hay que hacer limpieza, chavales. ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, yo una vez celebre mi cumple en un sitio de estos. ¿Esto qué coño es? ¿La cuerda? Huevo de Pascua. Huevo de Pascua. Cada equipo tendrá que buscar y recoger huevos por todo el mapa. No hemos acertado ninguno, chavales. No hemos acertado ninguno, chavales. Sigiloso, Quackity. El patito, Quack, Quack. Tienen un huevo metido. Tienen un huevo metido. El huevo lo han sacado. ¡Los amarillos tienen un puto huevo! ¡Se lo han sacado ahora! 102 a 103. Más huevos en la grieta del invocador. Hay alguien avanzando con el huevo por la parte derecha. Le están siguiendo por detrás todo el mundo. El huevo que cae en el suelo, quien lo va a recoger, no lo recogerá. El huevo que se ha roto porque es muy frágil. Mírame la base amarilla que están sumando. Esto puede ser tremendo el sprint a día de hoy. Ahora mismo estaría eliminado. De esta competición de los huevos 108 a 103, yo no me lo puedo creer. Sería histórico. Mira, alguien con el huevo amarillo es tremendo. Se ha colado, se ha colado, pero está sprint limpiando a todo el mundo. Esta sprint no es Farfadok. Mira, alguien con el amarillo también por la parte inferior. Míralo, 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 míralo. ¡Pueden sumar los amarillos! Todos los puntos son importantes. 117, 105 están sumando los amarillos. Está intentando limpiarlo como puede, pero los amarillos está metiendo un push tremendo. Farfadokx que defiende como puede con el orgullo argentino, pero ahora mismo el equipo de sprint estaría totalmente eliminado. Se están viniendo ya los tweets, se están viniendo ya las stories, se están viniendo ya los insultos para Comanche, por haber organizado este torneo que está totalmente pactado para que lo gane él. Sprint estaría completamente eliminado, señoras y señores, yo no me lo puedo llegar a creer. Es muy importante proteger a los huevos. Los huevos fritos, los huevos con cacidos, los huevos con patatas, los huevos con jamón. No hay nadie con un huevo amarillo, se están dando de puñetazos, se están peleando por los huevos, ahora mismo el equipo de sprint estaría eliminado. 6'23 por el final. Los huevos que acaban de respawnear, también quieren meter más huevos. Atención, que el azul suma, atención, que el azul suma, atención, que el azul suma. Tres puntos que suman azul. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Hay un huevo en el suelo. Está Josepo defendiendo con todo, como las carreras de GTA. 111 a 118, muy igualado este partido, no era tan fácil como parecía. 112 para el equipo azul que ahora mismo está perdiendo. Estará insultando, estará gritando, estará nervioso. Señoras y señores, este es el noble arte de los huevos. Este es un deporrent que disfrutamos desde hace muchos años. Farfadox que defiende con todo, Farfadox que intenta echar a todo el mundo. Es la defensa del equipo azul, pero viene, viene, viene el huevo. Suma, 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 suma y suma. Cuidado, que sumas 19, señoras y señores, otro país dramático. La gran sorpresa del juego del Calamar está siendo aquí ahora, 2 de marzo de 2023. No se lo pierdan, porque eso puede cambiar en cualquier momento. Más 19 para el equipo amarillo, suma, distancia considerable, viene el huevo. Quiere sumar, quiere sumar, lo tiraron, lo tiraron, lo tiraron. Pinchame el amarillo que suma. Los amarillos suman, señoras y señores. Los amarillos están en más 20. El equipo de Barbesito, el equipo del pueblo. Cuidado, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo es del medio. Más 16, no queda tiempo. 1'13, 1'12, queda un minuto. Y se acaba, y se acaba. Reportarán por bug, no lo sé. Se quejararon los admins, no lo sé. Será culpa de Comanche, no lo sé. Será culpa de Rubius, no lo sé. Será culpa de este narrador que lo vive con pasión, no lo sé. El huevo que no llega, el huevo que no llega. El huevo que no llega, está sumando, no me lo creo. ¿Dónde está sumando? ¿Dónde está sumando? Que yo no me lo creo. 139, el huevo, el huevo, el huevo que suma. Están a 9, están a 8, están a 7. Yo no me lo puedo llegar ni a creer. Están a 6, que yo no me lo creo. Que van a remontar. No, 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 no me digas esto, que el amarillo suma. Míralo, 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 míralo. Están a 6, queda en 30, yo no me lo creo. Ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado. Ha remontado, no me lo creo, están a 2, 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 no me lo creo, están a 2. Quedan 17, yo no me lo creo, yo no me lo creo. El huevo ha entrado, está a 1, el amarillo suma, el amarillo suma. ¡Yo no me lo creo! ¡Con 10! ¡Quedan 9! ¡No, no, 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 no me lo creo! Esprint eliminado. Están fronte a te. Oh, salve. Oh, salve mío. Están fronte a te. Están fronte a te. Ibai, F Twitch. ¿Os ha querido Twitch? Bueno, pues nada. Sprint ha muerto y tiró el servidor. En fin, esperemos con los brazos cruzados. Hasta que el servidor vuelva. ¡Uh! ¿Era el día de traer al hijo al trabajo, gilipollas? A partir de ahora serás mi editor. Ponme con la boca abierta la miniatura con Bizarrap y haz dinero, niño loco. Me he comprado una puta mansión en Casteldefels. ¿Crees que se va a pagar sola? Le daré viernes los domingos. Los domingos de 2050. Ponte a trabajar, niño. He perdido completamente la puta cabeza. Por culpa de la gente, señor X. No ha sido culpa mía. Te lo haré. Chau. Por la parte de la scraja. Noa caja de la noche.